que con la ejecución de la primera rueda de negocios TIA y el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador, SEMDES, pues ellos dieron por aperturado el programa Crecimiento Compartido, en el que participaron 150 microempresarios de múltiples sectores. Ivana Moreno realizó un informe, se los presento a continuación. 150 microempresarios de 15 provincias del país se dieron cita en el Centro de Convenciones de Guayaquil para ser parte del lanzamiento oficial del programa Crecimiento Compartido, que pone en marcha Almacenes TIA y SEMDES. Lo que hicimos con TIA es un producto que se llama Crecimiento Compartido, que sea ganar-ganar entre el proveedor pequeño y la Almacenes TIA, pero adicionalmente en el tiempo se sostenga. La única manera de sostenerlos en el tiempo es darle las capacitaciones desde ahorita que son pequeñitos. Para dar inicio a este proceso se aperturó el programa con la ejecución de la primera rueda de negocios, facilitando herramientas que tecnifiquen la producción. Lo que busca es acercar al proveedor, al PyME, mi PyME o al potencial proveedor, a que tenga acceso al comprador, exhiba su producto y esto sea una vitrina. Esto es un showroom muy interesante en donde hay muchos productos nuevos, de muy buena calidad, en los cuales van a tener acceso al comprador y también a las diferentes instituciones invitadas. Instituciones financieras y de apoyo empresarial se unieron a este evento, lo que representa un crecimiento importante para el país. Para nosotros realmente es sumamente importante que las empresas privadas tomen este tipo de iniciativas en las cuales pueden acercar a ese pequeño productor a las grandes almacenes comerciales, porque crean esta sinergia para trabajar conjuntamente y más que nada para promover los productos ecuatorianos que están siendo elaborados con altos estándares de calidad y que están listos ya para ingresar al mercado nacional. Es válido recalcar que el 90% de productos que TIA ofrece proviene de la industria nacional.